¿Le va a llegar a Alejandro Moreno a los 200 millones? ¿Le va a igualar la cifra como el PAN a Xochitl Galvez? Claro, pues es el tema de apoyar, es el tema de respaldar. Aquí el tema es comprometerse, es salir adelante. Pero yo creo que lo fundamental en una campaña no es andar diciendo públicamente que si tienes o no tienes. Aquí lo que tiene que tener muy presente es que hayan los apoyos necesarios, que telestrutura... Sí, yo creo que llegó al modo desesperado Xochitl Galvez, porque lo tuvo que decir. Yo creo que quedarlo para adelante. Lo tuvo que decir públicamente. Entonces el PAN va a cerrar la cifra en 200 millones para Xochitl Galvez. Nosotros vamos a apoyar con lo que corresponde para respaldar y para caminar muy bien para que la candidata tenga los apoyos necesarios. A los 120, ¿cuánto le van a sumar, Alejandro? Fue lo convenido, Azucena, para que aquí no haya... Sí, sí, entiendo, entiendo que no se habían acordado. Le daba ningún apoyo. Lo que se convino, está en un convenio y era la primera etapa de... Ahora no. Muy buenas tardes, amigos que nos sintonizan en el canal Informa 24 de su buen amigo Charlie. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy 24 de marzo del 2024. Azucena Oresti, pues extorsiona en vivo a Alito Moreno. Desesperada también esta mujer, que es considerada una chayotera de los medios convencionales, pues también sabiendo que si gana nuevamente la 4T, se queda otros seis años sin chayote, pues le pide dinero a Alito Moreno para Xochitl. Imagínense qué tanta es la desesperación que... Pero sí vas a dar los 200 millones. O sea, ¿cuánto más le vas a poner? Fíjense, utiliza, o más bien esta mujer se presta para negociar el dinero que le van a dar a Xochitl. Increíble, hasta dónde llegan estos chayoteros con tal de no perder ese tan preciado chayote. Antes de esto vamos a hablar en unos minutos, así que no se vayan, vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Muy buenas tardes amigos, sean bienvenidos a esta transmisión. Y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente vean esta repetición. Azucena Oresti, desesperada, extorsiona y negocia dinero para Xochitl Galvez con Alito Moreno. Increíble, vean ustedes, este video, la verdad que es una joya porque muestra el nivel de desesperación que tienen porque regresa el chayote. Veamos completamente este video. Gracias Alejandro Moreno, pues el PAN dice, pues a ver, ahí les van 200 millones de pesos a la campaña de Xochitl Galvez, que es más o menos el 45% del dinero que recibe el PAN. ¿Cuánto va a poner el PRI? La Comisión Democrática no será la excepción, pero eso va a ayudar a fortalecer el trabajo. De los 600 millones 814 mil 265 pesos que le tocan al PRI, ¿cuánto habían acordado en un primer momento dirigir a la campaña de Xochitl Galvez? 120, igual que se hizo el convenio de coalición, por todo, si alguien ha resplendado siempre su apoyo a nuestra candidata Xochitl Galvez, somos nosotros. Pero yo quiero aprovechar también para decirte, Azucena, que es gravísimo lo que está ocurriendo hoy en el país, he estado dando seguimiento siempre. A ver, pero antes de ir a ese tema, déjeme nada más decirle, ¿le va a llegar a Alejandro Moreno a los 200 millones? ¿Le va a igualar la cifra como el PAN a Xochitl Galvez? Claro, pues es el tema de apoyar, es el tema de repartar. Aquí el tema es comprometerse, es salir adelante, pero yo creo que lo fundamental en una campaña no es andar diciendo públicamente que si tienes o no tienes. Y aquí lo que tiene que tener muy presente es que hayan los apoyos necesarios, que telestrutura... Sí, yo creo que llegó al modo desesperado Xochitl Galvez, porque lo tuvo que decir... Yo creo que quedarlo para adelante. Lo tuvo que decir públicamente. Entonces el PRI va a cerrar la cifra en 200 millones para Xochitl Galvez. Nosotros vamos a apoyar con lo que corresponde para respaldar y para caminar muy bien para que la candidata tenga los apoyos necesarios. ¿A los 120 cuánto le van a sumar, Alejandro? Fue lo convenido, Azucena, para que aquí no haya... Sí, sí, entiendo, entiendo que no se hubiera acordado. Le daba ningún apoyo. Lo que se convino está en un convenio y era la primera etapa de... Ahora necesita más. ¿Cuánto le van a poner? ¿De 120 cuánto? Ahora es un tipo de apoyo que necesita más y bueno, pues nos vamos a apoyar. Pues obviamente nunca será total el apoyo o será suficiente. Si un gobierno que tiene miles y millones de pesos dilatidándose en una campaña, pues cómo vamos a competir contra 500 y 500 millones de pesos de programas y lo que están tirando en el gobierno de Morena. ¿Pero cuánto le van a poner más, Alejandro? Nosotros lo que hicimos es corroborar, trabajar y lo mismo que está construyendo Acción Nacional en tiempo y forma nosotros vamos a construir y vamos a aportar. ¿Van a sumar 80 millones para cerrar en 200 también? Claro, nosotros vamos a apoyar y vamos a respaldar con lo que sea necesario para nuestra candidata. Bien, 200 millones entonces es el PRI. Increíble. O sea, vean el nivel de arrastrada que se vio Azucena Oresti. O sea, ¿qué tal el nivel de extorsión que Azucena Oresti usando el micrófono de Radio Fórmula quiere obligar o pretendía obligar a Alito Moreno a aportar 80 millones de pesos más? Vaya negociadora que se consiguieron los de Xochitl, el equipo de Xochitl Galvez. Ahora, hay que ver que a Alito Moreno le estaba tirando el avión. Sí, 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 vamos a apoyar. Pero, ¿con cuántos millones? ¿Van a poner los 80 millones? No, este, vamos a apoyar siempre, sí, hay que apoyar. Y, pues, lógicamente haremos lo que esté por parte del partido apoyar y lo que hemos convenido. Pero, por eso, entonces, ¿cuánto? ¿Vas a llegar a los 200 millones? Claro, claro, en el PRI, pues, nosotros estamos tratando de analizar la situación y siempre vamos a apoyar a la candidata. Pero, entonces, ¿van a dar los 200 millones? La verdad que por más que Azucena Oresti intentó que Alito Moreno dijera sí, sí, voy a dar los 80 millones, porque la que lo estaba pidiendo a gritos era Azucena Oresti, ella estaba como negociadora. Y miren el nivel de extorsión que usa Azucena Oresti con el micrófono de Radio Fórmula. Alito Moreno ya dijo que él dio su parte y que hay otros candidatos. Inclusive, en otra entrevista, más tranquila, con Jorge Becerra, también de Radio Fórmula, Alito Moreno dice que si Xochitl y Galvez quiere dinero, que se forme prácticamente y que justifiquen que se lo va a gastar. Pero, pues, en el fondo ya sabemos que Alito no le va a dar más dinero. Escuchen esta entrevista también con Jorge Becerra, para que ustedes vean prácticamente lo que dice Alito Moreno. También debemos de garantizar paridad, hay candidatos a diputados federales, candidatos al Senado de la República, entonces tenemos que extender de manera equitativa el tema de los spots, yo estoy muy claro, estamos en el convenio de la coalición, se va a cumplir con eso, y el compromiso que tenemos nosotros de incorporar en un diálogo donde se puede plantear, como es una campaña política, oye, necesitamos ahora un poco más de recursos, cómo hacemos una planeación, sin lugar a dudas el PRI siempre estará para apoyar y respaldar a nuestra candidata, pero lo que hemos convenido de manera clara y de manera muy puntual, el PRI ha cumplido más de 400 mil spots en estos últimos 19 días. Por eso me llaman la atención las declaraciones de Xochitl Galvez, no estará siendo parte o síntoma de que las cosas no son tan cordiales como tendrían que ser, te lo digo por lo que se filtró hace unos días, que me parece que sucedió hace, pues, no esta semana, sino antes, en un mitin en el que, pues, dos coordinadores de logística, pues ahí tuvieron lo que Xochitl llamó así, vamos a escuchar. La verdad es que medio lo vi, y yo creo que son testosterona sin control. Bueno, esto, pues, primero un empujón del equipo de Xochitl, alguien del equipo del PRI, y luego el cabezazo con el que le responde. Mucha testosterona, dice Xochitl Galvez. ¿Quién tiene más testosterona, Alejandro? El PRI igual, ¡pam! Mira, yo te diría que son no solo los momentos de la campaña, el calor de la campaña, yo estaba en el evento, y te lo digo de manera franca. Tú pusiste orden, de hecho. Había mucho movimiento ahí, los empujones, y luego no se ven. Yo creo que cualquier tipo de efecto de violencia, pues, no debe suceder en una campaña. ¿Quién tiene más testosterona, el PRI o el PAN? Pues, ante la gran respuesta que dio Xochitl Galvez, de que eso se debió a que las testosteronas estaban elevadas. Pero la realidad es que este evento, donde vemos cómo, pues, se dan un cabezazo, los directores de logística, tanto del PRI como de Xochitl Galvez, aquí, es porque se están peleando por el dinero. Lógicamente, todos quieren robar, hasta los del equipo de Xochitl, pero, pues, como ustedes acaban de escuchar en esta entrevista con Jorge Becerra, lo que realmente dijo Alito Moreno, es que si Xochitl, pues, quiere presupuesto, pues, que tiene que hacer cola, porque ellos tienen candidatos, y, pues, que justifique en qué lo va a utilizar, y, pues, en el PRI van a analizar si se lo dan o no se lo dan. Pero la realidad es que Alito Moreno no le va a dar más, porque volvió a decir lo mismo, nosotros ya cumplimos, Alito Moreno dice, ya pusimos los espectaculares y spots que nos toca, ya dimos los 120 millones, y el 65% de los recursos del PRI se destinaban para su campaña. Bueno, eso dice Alito Moreno, pero sabemos que ya se agarró su buen billete. Dicen que ellos ya cumplieron, pero, pues, también ellos tienen candidatos, y, pues, también ellos van a invertir en los candidatos que tienen en su partido. Nuevamente, pues, Alito Moreno dice lo que ha estado manteniendo, que es que él ya no va a dar más dinero, y aunque Azucena Oresti, pues, la pusieron como negociadora de Xochitl, porque ahora resulta que trabaja para Xochitl. Yo no sabía que Azucena Oresti trabajara para Xochitl Galvez, porque ahí estaba negociando que le dieran el dinero a Xochitl y extorsionando en vivo, utilizando el micrófono de Radio Fórmula, casi, casi obligando a Alito Moreno a que le dé 80 millones de pesos de más a Xochitl Galvez. Pues, ahí estaba para que ustedes vean el nivel de desesperación que tienen estos chayoteros. Por eso bien decía Alito Moreno que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino hay que matarlos de hambre. Y sí, miren qué tanto se está muriendo de hambre Azucena Oresti, que tiene que recurrir a la extorsión y casi, casi obligar a Alito Moreno a que le dé 80 millones de pesos de más para la campaña de Xochitl Galvez. Azucena Oresti extorsiona a Alito Moreno en vivo, desesperada, pues ustedes lo acaban de ver, le pide dinero para Xochitl. No sabíamos que Azucena ya se sumó a la campaña de Xochitl Galvez. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo. Si les gustó esta información, no se vayan sin antes darle like y pues también los invitamos a que nos sigan apoyando en el canal y los invitamos a los canales alternativos. Informa 24, juntos le hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo, Zona Noticias y Ed y Charly. Gracias a todos ustedes que estuvieron presentes en esta transmisión, a los que están en el chat, a los moderadores y moderadoras y a los que posteriormente vean esta repetición. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos más al rato con más información. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.